Hola, queridos oyentes, soy el Padre Ángel Rossi, sacerdote jesuita, y soy parte junto a un numeroso y gauchazo grupo de hombres y mujeres de manos abiertas, un movimiento que intenta dar una manito a través de distintas obras concretas a personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de soledad. Pues una de esas obras es un hogar de niños, de cero, de un día, recién naciditos, a cuatro o cinco añitos en situación de vulnerabilidad. Justamente en estos días estuve visitando este hogar, y los contemplaba jugando, correteando, otros comiendo de manos de mamás voluntarias, o berreando en su cunita, los más chiquitos, y pensaba, todos estos chicos, sin excepción, serían descartables, abortables. O por no deseados, o por su síndrome de Down, otros, o por sus distintos grados de autismo, otros, o afectados por alguna capacidad, discapacidad. De estar rigiendo esta ley, que estamos discutiendo, posiblemente todos estos niños serían boleta. Los habríamos literalmente liquidado antes de nacer. Me imaginaba que los juntaba y les decía, qué lástima que hayan nacido antes de esta ley, porque de haber estado ya vigente, no habrían significado un sufrimiento e incomodidad para sus madres. No tendríamos que andarlos cuidando, ni gastando en comida, pañales, ni medicina, ni educación especial. Y entonces sus mamás estarían más tranquilas, y esta gente voluntaria podría dedicarse a otras actividades mucho más gratas. He ahí, en caricatura, lo que macabramente algunos están planeando constituir en ley. Pero me atrevo a ir todavía un poquito más allá, y pienso, y me pregunto, y les pregunto, ¿qué diputado o senador no tiene en su familia, en su casa, en el barrio, algún hijito, alguna nieta o sobrinito, o el hijo de algún amigo o vecino enfermito, o con alguna discapacidad? Y entonces, señores senadores y señor presidente, en manos de quienes está esta decisión, yo les propongo que antes del 8 de agosto vayan a visitar a alguno de estos angelitos, que los miren a los ojos y díganles si tienen valentía, o mejor dicho, descaro, porque la valentía es una virtud reservada a quienes tienen grandeza de corazón, que de haber sido aprobada esta ley antes de su nacimiento, ellos no estarían. Me temo, desgraciadamente, que la mayoría no se animará a hacerlo, con el pretexto de que esto es una extorsión afectiva. Pero si alguno se animase, dudo que puedan sostenerle la mirada ante esta afirmación tan miserable. Pero si digo todo esto, por otro lado, es porque todavía tengo esperanza. Es porque también espero que al espejarse en los ojitos llenos de esa inocencia infantil, les brote el sentido común. Se les cuele por alguna grieta el corazón a algún resto de humanidad, y se digan, esto es de locos. Yo no quiero esto, yo no quiero ser cómplice de este descarte, de esta matanza encubierta. Muchas gracias.